Obviamente no tengo un análisis que sustente lo que voy a decir. Creo que la gente votó muy consciente y que va a repetir su voto. Si eso fuera así, hay candidatos que van a... Hay dos posibilidades. O la gente votó, chirlo, al sistema político como diciendo, llamaba atención y después cambia su voto. O la gente está, como decís vos, convencida y lo votó a mi ley diciendo, es mi candidato, lo vuelvo a votar y si es así, tiene muchas chances. Históricamente, el resultado de las PASO solo cambió un 5%. Casi no cambia el voto. Históricamente, en general, nadie perdió votos de una PASO a una GENERAL. Todos sumaron votos. Y te sumo algo. Que el dólar, ahora va a decir, Lara, ¿cuánto está? Ayer cerró 7.30. El viernes pasado estaba a 600. Ahora te va a decir, Lara, ¿cuánto abrió el dólar? Esté como esté, ayuda a que crezca la bronca en la gente. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, que las cosas se den más o menos... ¿A cuánto está el blue, Lara? En este momento abrió a 7.70, o sea, 40 pesos de suba, abrió hace pocos minutos. 30 pesos, ¿no? Había cerrado 7.30. 7.30. Y ahora 7.60. 7.70. 40, boludo. 7.70. 7.70. Ah, entendí 7.60. Y el MEP también está subiendo porque se están desplomando los bonos en dólares. ¿Por qué están subiendo de a 30 a 40 pesos por día? Sí, saltos muy grandes. Porque no hay expectativas, no hay ancla, el Banco Central no tiene nada para intervenir, no tiene reservas, entonces no tenés modo de frenarlo. Y eso los agentes económicos lo saben. Pero pará, cuando... Llevan a cualquier precio y nadie vende. Cuando Alberto le ganó a Macri fuerte, fue un día tremendo que subió de 45 a 60. Fue tremendo. Acá ya van 3, 4 días. El viernes subió un montón, el lunes, el martes. Desde el punto de vista de la economía, la situación estructural, es mucho peor. Hoy tenés más de 10.000 millones de dólares de negativo en las reservas netas. O sea, tenés un agujero en la billetera que no podés salir a hacer absolutamente nada ante esta situación. Entonces, paso en limpio. El viernes estaba a 605. El lunes se fue a 685. Ayer a 730 y ahora 770. Sí, muchas veces pasa que cuando abres alta... ¿Sabés a cuánto arrancó el año el Dolar Blue? Para tenerlo en mente. No, ya me olvidé. 346 pesos. O sea, 400 pesos menos que ahora. Claro, 420 pesos más está hoy. Claro, exactamente lo mismo que el primero de enero. 122% en medio año casi, 8 meses. Nos están matando. Nos están matando. Cuando arrancó Massa, valía 300 el dólar. Cuando arrancó Massa como ministro. Un poquito menos. 290 y pico. Exacto, 290 y pico. O sea, este gobierno, si todo sigue así, agarra un dólar a 60 y lo va a dejar a mucho más de 600. A mil. Mucho más de 10x. A mil. Un superministro. Si sigue así, lo deja mil. Es muy probable que pase eso. No es una locura, a mil. No, no es una locura. Bajo ningún punto de vista. Nada es una locura cuando no hay expectativas. No hay nada. Bueno, titula a Walmart y arrancamos la nota que está esperando el amigo acá. Yo sé que también estoy para entretener, pero me voy a seguir por... Una buena, una buena. Ayer se hizo la foto del Bailando, que todavía no tiene fecha. Ah, mirá. Una de las que estuvo era Romina Uri. Sí, la de la Normana. Ex diputada. Sí. Le preguntaron por mil ahí. Debe estar contenta. Vos podés creer que... Si no me crees, después voy a poner el audio. Sí. Que ella dijo, bueno, que lo votaron muchos jóvenes. Sí. Y que los padres van a tener que hablar con los hijos para que recapaciten. Si no me crees, después lo pongo. Bueno, pero pará. O sea, no son boludos los pibes. No, no, no. Bueno, la frase democrática... Los padres no le pueden dirigir el voto a los... La frase democrática fue que los padres hablen con los hijos para que recapaciten. Además, mi ley no ganó con el voto joven, nada más, digamos. No, está claro. Con mucho más de ese voto. No hay un 30% de pibes en la Argentina. Bueno, Edipi, candidato a intendente de La Matanza por el partido La Libertad, avanza. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Contento de estar. Volver a un lugar de trabajo que tuve en mucho tiempo. Es tu casa. Es tu casa. ¿Cómo cambió? Aparte han crecido todos, cambiaron todos. ¿Pero acá habías estado acá? Sí, sí, sí. Estuve acá en Sobre Fresno. En Reales y estuviste en Freire. Y después sí, estuve un año acá en Freire. Lindo, ¿viste? Ah, no, aparte han dejado el estudio increíble, han hecho otro, otra... ¿En el otro o en este? En el otro. En el otro, claro. Sí. Sí. Depende. Depende, me pegaron una patada en el culo de aquel y me mandaban acá y así me tenían durante un año, me tuvieron así. Recordame cuántos votos obtuviste en la matanza. 148.532 votos. ¡Pues mal que lo paré! Me lo aprendí porque Javier me reta después. ¿Y lo esperabas? Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Y... Perdón. ¿Estás con todo? ¿Y te emociona? Sí. No, todavía no caí, no tengo ni idea de lo que acaba de... No tengo... ¿No te cayó la ficha? No, 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 para nada. Te voy a pedir un poquito de agua a los chicos. Sí, tráele agua. Y cuando viste el resultado, que ciento cincuenta y pico mil de votos, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Voy a ser intendente? Estaba con 39, 8 de fiebre, por eso no fui al búnker. Ah, no fuiste al búnker. No, no fui al búnker porque me acuerdo que cuando ganó Javier me llama, Cari, y me dice ganamos. Y yo dice, vamos, no hace nada, no, volcado. Por eso no fui al búnker y me pareció hasta un montón. Yo le contaba a mi padre que le decía, si salgo tercero, cuarto, quinto, es un montón. Es que para mí el número de referencias es cuánto sacó Spinoza, porque ciento cincuenta mil, para el que no sabe cuánta gente hay en la matanza, me parece un número importante, pero sí. Ciento setenta mil sacó, Fernández. Claro, estás ahí. Y vos, estábamos charlando fuera del aire, ¿vos creés que le vas a ganar? Sí, totalmente. ¿Cómo es el cálculo que haces? Yo creo que tanto Spinoza peleó con Cubría en esta elección. La esposa de Pérsico. De Pérsico, me acuerdo que Massa iba a hacer una recorrida por la matanza con Kicillof, y no sé con qué otro más, y los amaron los del movimiento Evita, que no vengan porque los vamos a cagar a piedrazo. Qué lindo. Y yo creo que quizás pueda captar algunos votos de ellos. Ah, ¿vos creés que los votos de Cubría algunos van a ir a vos? Exacto. Y con eso le ganás a Spinoza. Sí, también quizás anoche hablaba con alguien porque hablo también gente, hablo con gente de kirchneristas, hablo con gente de Macri también, y me han dicho, la vamos a votar a Patricia, pero la matanza te vamos a votar a vos porque sabemos que nosotros no ganamos. Nos cortan boletas. Patricia y vos, intendente. Y vos tomás conciencia de lo que estamos hablando, que si pasa eso, le estaría sacando al peronismo la matanza. Sí, el distrito más grande del conurbano. La capital del peronismo. O sea, es una provincia dentro de... Una provincia. No, pero es el bastión peronista por excelencia. Si no me equivoco, en La Rioja votan 260.000 personas y en la matanza más de un millón de personas. En la matanza hay un millón 800.000 de peronistas. Pero digo, más allá de eso, es un agujero simbólico impresionante. Digo, en la matanza es el lugar de ellos desde el 83. O el refugio. No se lo podés... ¿Y vos creés que se lo podés sacar? Totalmente. Bueno. ¿Y lo de mi ley? ¿Cómo lo explicás que haya sido el candidato más votado? Ayer estuve con Novaresio en una nota y me decía que... ¿Este es el voto bronca? No. Ya se votó con bronca en Argentina. Yo creo que desde el 83 hasta hoy, donde volvió la democracia, siempre se votó con bronca. El argentino siempre vota con bronca. ¿Por qué ganó Macri? Porque había que echarle a Cristina. Porque ganó Alberto, porque había que echarle a Macri. Y la gente ya se dio cuenta que votando con bronca nunca se solucionó nada. Pero para el que vota a mi ley es porque le tiene bronca a los políticos. A los políticos, no a los partidos. Bueno, es lo mismo. A los políticos. Exacto. El voto a mi ley es un voto bronca. No, pero entendieron también el mensaje. Entendieron el mensaje, Javier, de... Esto tiene una sola solución. Hacer una sola vez las cosas bien. No hay tanta vuelta en esto. Hay que hacer... Primero no robar. Vos no tenés que hacerte rico con la política. Tenés que hacer rico a tu pueblo. Porque si realmente te hacés rico... ¿Cómo puede ser que en cuatro años un político se haga multimillonario y vos sigas siendo pobre? O sea, hay algo que no está bien. Y la gente realmente... Hoy la gente despertó. Creo que fue el cachetazo. Fue tremendo. ¿Y mi ley no va a robar? No. ¿Cómo sé que mi ley no me va a cagar? Porque me cagaron todos. Me pongo en el lugar de la gente. Me cagó este, me cagó el otro, me cagó el otro. ¿Cómo sé que mi ley no me va a cagar? Porque la gente, desde que volvió la democracia, siempre son los mismos. Vos te cuentan que desde que volvió la democracia hasta el día de hoy, son siempre exactamente los mismos. Cambian de puesto, cambian de partido, cambian de lugar, cambian de cargo. Entonces es como que dicen, escúchame, votamos siempre a los mismos, siempre nos cagaron. Vamos a votar algo nuevo a ver qué pasa. Y me va a cagar de vuelta, Coco. No lo sabés. La gente hoy se arriesga y le pone el pecho a algo nuevo porque está cansado de lo viejo. Esto no, no, creo que se vio en las unas y realmente, me acuerdo que cuando fue lo del Movistar Arena, que cerró la campaña, todo el mundo decía, no van a meter ni 200 personas y explotaba el Movistar Arena. Ahora, perdón, cuando fue lo de Macri, cuando la gente votó junto por acá, cambiemos, que ganó Macri en el 2015, también era lo nuevo, lo que iba a cambiar. Pero se rodeó de mala gente, Mauricio. Por alguna razón, después no se cambió como a lo mejor la expectativa de la gente tenía. Mauricio se reunió, se juntó con gente que no era capacitada para el cargo. El primero, Marcos Peña. Marcos Peña fue el que le hizo perder la elección a Mauricio. Sí, totalmente. Y Javier tiene otra propuesta, también con mucha gente joven, que es importante. Por ejemplo, estaban hablando recién de que los jóvenes... Sí, sí, los jóvenes claramente apoyan a mi ley. El entorno... No hay dudas. Mirá, ahora les voy a pasar un audio después, si quieren, pásenlo. Hay un programa de radio de peronistas que dicen que le van a decir a las peronistas que se vayan a agarchar a los pibes de la Libertad de Avanza, así cambian algo. Una locura, están totalmente locos. Dice el tipo ese, que no sé ni quién es, dice que hay que convencer a las mujeres peronistas que entreguen su cuerpo. Una barbaridad. ¿Lo tenés ahí, Gaby? No, 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 lo voy a pasar. Es una barbaridad. Haceme lo Pasori, acá lo tenemos. Está viralizado... Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá, ¿eh? El kinerismo, el peronismo tiene que mandar por cada peronista, mujer que pueda poner el físico, como dijo Chaca, tiene que ir a desvirgar a cada pibe de mi ley y hacerle cambiar el voto, porque vos sabés que a esa edad, estos pibes de analistas sistemas que están todo el día en la casa, si viene una peronista y le hace un buen perico, una cosita, lo toca bien las piernas, lo deja desmayado, le hace cambiar el voto. Lo que tardaron en decirle que era un poco fuerte, lo que estaba diciendo, no sé quién es. La desconstrucción total, ¿viste? O sea, se fueron a la mierda. Un boludo. No, no. No, no. Pero vos sabés una cosa. No tiene mucha entidad. Pero te voy a decir una cosa. ¿Vos sabés que hay muchos que piensan como él? No, la idea de que el que vota a mi ley es un analista de sistemas, un nerd, ¿viste? De clase media alta. No están viendo quién votó a mi ley. No hay 7 millones de analistas de sistemas en la Argentina, ni 7 millones de pibes. No están viendo, chicos, en Merlo... Ganó en Las Villas, lo hablamos de hacer. Ganó en Las Villas. Ganó en La Rioja. En La Rioja no es el analista de sistemas. Me parece que no están viendo... Yo diría que todo lo contrario, porque el analista de sistemas consigue un laburo afuera. Claro. Ganan dólares. Total. Es lo que vivimos hoy. Por eso, para mí no están viendo el sujeto social que hoy representa mi ley. Lo que pasa que también, por ejemplo, hablaban del Ali Expósito el otro día. El Ali Expósito se queja, dijo, qué desastre de España cobrando un millón de dólares. Bueno, así, o sea, viviendo de las mieles del capitalismo. Igual no es una buena idea pelearse con Lali, me parece. No, la verdad, yo te digo algo. Yo respeto mucho a los artistas. Claro. Para mí Lali es una muy buena artista. No tiene nada que ver lo que piense como sea como artista. Sí, sí, sí. Eso es otra cosa, sí, totalmente. No, no, como artista es una consagrada. Pero salió Lali, salió Nancy Duplá, salió Trueno, salió Pablo Echarrí. Sí. ¿Salió Echarrí? Sí. ¿Con el dólar a 7.60? 7.70. ¿Salió a decir algo? Porque cuando estaba a 23 dijo que la patria estaba en peligro. No, pero no. De ahora del dólar creo que no dijo nada. No, yo no escuché de ponerle. Y bueno, ahí te das cuenta que viven un terrible hijo de puta. No. Pero totalmente, un ladrón, un chorro que vive del Estado. Igual que la mujer, igual que tantos. Porque, ¿qué tienen miedo que diga que es un hijo de puta? No, a mí no me da miedo. Es un hijo de puta. O sea, un ladrón que vivió toda la vida del Estado, que cuando tuvo que salir a decir... Mira, cuando fue lo de las 14 toneladas de piedras, el dólar estaba a 19 pesos. 19. ¿Y qué pasa? 19. 19 pesos. La patria está en peligro. Wow. 19 pesos estaba el dólar cuando salieron a tirar las 14 toneladas de piedra. Hoy está 7.70. 7.70. No vuela una piedra, amigo. ¿Sabes por qué no vuela una piedra? Porque los dueños del corralón están en el gobierno. ¿Vos crees que hay una venganza al gobierno después de haber perdido las elecciones? Que dejan de intervenir, que dicen que explote todo. Necesitan que explote. Lo que pasa es que necesitan, ahora tienen un gran problema. Pero es peor para ellos. Yo no lo quería decir. Saben que pierden igual, ¿eh? Las sensaciones que lo están... Por eso. Que fueron como que lo están... Por eso. Yo tampoco sé cuánto intervinieron las abelaritas, pero da la sensación que es como una venganza. ¿Sabes que no lo votaron? Tomá. Saben que pierden. 150 palos por día, que dejaron de estar. Saben que se van. Saben que se van, entonces, ¿qué van a hacer? Le van a dejar un bondi... Se va a toda la mierda. Se va a toda la mierda. Dejan un bondi de frente. Y después, cuando asuma otro, cuando asuma otro, va a aparecer Nancy Dupla, los Echarrilodad y Brieva, No hay, no hay que estudiar. 28 toneladas de... Pero no hay que estudiar para esto. Esto es fácil. Ellos mismos le dijeron, Aníbal Fernández dijo que iba a haber muertos y sangre. El tipo que es el ministro de seguridad. Es una vergüenza que un tipo que se escondió en un baúl de un auto, porque llevaba merca. Ese es el ministro de seguridad. El que se postula para vicepresidente con masa, perdió dos misiles. Rosy. ¿Eh? Rosy. El que se postula como vicepresidente de masa, Rosy, era titular de la SIDE. Es la primera vez en la historia de la Argentina que un titular de la SIDE se sienta en un programa de televisión para que lo conozcamos todos. Ese... Pero, chicos, masa, que vamos a echar los núcleos de la cámpora. Lo de la cámpora cantando. No pasa nada si todos los traidores se van con masa. Están todos ahí. Porque son así. Y ojo que masa no los cague ahora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que masa ahora los cague a todos. ¿Quieres cagarlos? ¿Renunciar ahora? No. Masa no, no se va a bajar. Ojo. No sé. Masa pierde. Ya sabe que pierde. Si llega a ganar, la mete presa, Cristina. No va a ganar. No va a ganar nunca. ¿Vos crees que masa tiene chance? No, ni en pedo, no. ¿Vos qué balotas te imaginas? Si es que hay balotas. Gana Javier en primera vuelta. Ah, la mierda. Déjame contar algo porque para ganar en primera vuelta tenés que sacar o más del 45% de los votos. O 40 más 10. O 40 hay una diferencia de 10 con el segundo. ¿Cuánto está el dólar? 770. Sí, pero no es tan fácil. Gana en primera vuelta, Javier. Pero pará, pará, pará. Patricia tiene... Bueno, hay que ver si tiene... Te voy a decir algo de Patricia. Puede ser, puede ser. Puede ganar en primera vuelta. Vamos a discutirlo. Puede ganar en primera vuelta. Vamos a discutirlo, vamos a discutirlo. ¿Ustedes sacaron? 30. No importa. Patricia más Horacio, que hay que ver si se suman... 27. Sí, sí. 28. Massa, 27. Ustedes tienen que llegar a 45. Sí. Y listo. O 40 y que no llegue a 30, Patricia. Exacto. O Massa. Exacto. No es fácil que usted... Ustedes deberían llegar a 45. Te voy a decir algo. Lo que pasa es que una sola cosa. En general está evidenciado en las últimas elecciones que los candidatos tienden a sumar votos de la paso a la general. Sí. El tema es cuántos votos suman y qué candidatos suman. Si la gente votó efectivamente a Milley antipolíticos, junto por el cambio está... Porfai. ¿Vos decís que a Patricia... Milley le va a sacar votos a Patricia? Y porque Milley va a ser el mejor instrumento para cargar ese alquinerismo y el mejor instrumento para terminar con los políticos. O sea, vos decís que Milley va a sacar más de 40 y Patricia no llega a 30. Yo digo que puede pasar eso y que no es una locura pensarlo, porque la gente vota ganador después. Estoy totalmente de acuerdo con él. Vos pensás que eso, que Milley pasa a los 40 y Patricia abajo de 30. Exacto. ¿Y Massa? Esta fue la peor elección de Junto por el Cambio, chicos. La peor. Sí, sí, sí. Eso es un voto emocional, no por contenido. O sea, voto útil. Van a usar a Milley del voto para enterrar alquinerismo. Pero si vos querés terminar... Y esto, obviamente, no estoy diciendo nada que no sea un análisis. Sí, sí, sí. Si vos querés terminar con esto y se te viene a la cabeza la solución más rápida... ¿En qué pensás? Estoy pensando, ¿eh? No estoy... Digo, hay gente junto por el cambio que no quiere votar a Milley, que no le gusta a Milley. Ah, seguramente. Sí, va a votar a Patricia. Va a votar a Patricia. Claro, claro. Va a sacar a Patricia, lo votaron 17%. Por ciento. Es poco. Y ahora hace 11. Y ahora hace 11. Y hay todos los que votaron en la recta, van a votar a Patricia. Si vos fueras malo y estuvieras en el quinerismo y fueras intendente K, no haces... Porque esto se viene hablando mucho. ¿No laburás para Milley para que ganen las elecciones y después tratás de cargártelo? Ahí está el secreto. No tienen miedo de eso. ¿Cuál es una vergüenza? De que el quinerismo les cuide los votos a ustedes, de que Massa les cuide los votos a ustedes, de que ustedes ganen y a los cinco meses los quieran voltear? O a los tres meses los quieran voltear. Sí, pero esto va a pasar. ¿Y que vuelva otra vez el quinerismo al poder? Mira, yo te voy a decir que el quinerismo murió y va a tardar en volver. En algún momento van a volver. No, no me digas eso. Chicos, seamos sinceros. En algún momento van a volver. ¿Y para qué vienen ustedes? No, en algún momento el peronismo nunca se va. El peronismo siempre está. En algún momento... Pero pará. Yo creo que Javier se va a quedar, para mí, tranquilamente, dos mandatos. Ocho años. Sí, tranquilo. Bueno, yo estoy pensando cómo va a ser el país con mi ley. Igual es difícil pensar eso. Ojalá que llegue a cumplir el próximo, que no sea peronista, un mandato entero, como sucedió con Macri. Ah, mirá lo que estamos... Ya sé, pero estamos en la Argentina. Son montones, fue el primero. Bolsonaro no pudo hacer reelección, Trump tampoco. Es un contexto difícil. Y Macri fue el único, el único... No peronista. No peronista que terminó su... Desde 1928. Entonces, ahí sacamos... Sacá la cuenta. O sea, que si acá no hay un gobierno peronista, todo es una mierda. Porque el único problema, acá siempre digo lo mismo, nunca... O sea, que el problema no era la educación, la inflación, la salud. El único problema es que no había un gobierno peronista. Eso era lo único que había visto. Y bueno, hoy la gente se dio cuenta de eso. ¿Qué me... Hacemos un, yo te digo, un ping-pong. Masa, ¿qué es Masa para vos? El traidor más grande que tuvo este país y va a tener este país. ¿No hay apoyo entre Masa y mi ley? No, no, no. La verdad, vos sabés que la otra vez la escuché a Viana y a una persona a la que quiero mucho respeto. Está re enojada, Viviana. Mirá que la quiere un montón a Viana. Está re enojada. Viviana está convencida de que Masa y mi ley tienen un pacto. Mirá que con Viviana, yo cuando empezó a pelearse con Javier, le escribí a Viana... Jamás Viviana me ha tirado a mí, nunca. No, no, no. Y la verdad no sé qué pasó. ¿No hay un pacto oculto entre Masa y mi ley? No, ni de casualidad, no. Que yo lo sepa, no. No. Ah, bueno, es una pregunta que está en el aire. No, la verdad, me habían dicho que en mi lista había gente de Masa y agarré mi lista y no hay ni uno. No hay nadie de Masa. No. ¿Alberto Fernández? Alberto Fernández lo pusieron para que lo salve de la causa a San Cristina y no hizo bien su trabajo. Sí, sí lo hizo bien Masa. Exacto. Lo pusieron para salvar a Cristina. Alberto, vos lo viste, vos ves una imagen de cuando asumió a Alberto y a lo que está hoy. Es terrible. Está hecho bosta. Bueno, el poder te destruye. Última. Sí. Porque ya son y media. Dale. Cristina Kirchner. Tengo, es una mujer y me parece que es un montón, pero creo que es la persona... Más hija de puta que tuvo este país. Y te voy a decir por qué. No te cae bien. No, no es que no me cae bien. Hundió en la miseria este país. Hundió en la miseria este país. Le sacó los sueños a un montón de personas, entre ellos a mis hijos. Yo tengo un hijo de 18 años que le enseño que tiene que estudiar. Yo no tengo secundario, tengo primaria. Le enseño que tiene que estudiar, que tiene que tener una carrera, que el único título bueno, el único pasaporte bueno para poder tener algo es un título. Porque vos con un título no te cagás de hambre en ninguna parte del mundo. Y le sacaron los sueños. Hoy en Argentina, realmente, todos los jóvenes que están hoy... Creo que siete veces me dijo, mi hijo, que se iba a ir a la mierda acá. Siete. ¿Y qué le voy a decir? No le puedo decir nada. No tenés muchos argumentos para que... Y te digo algo. Nosotros, este país, es uno de los países más ricos en recursos del planeta. Tenemos todos los microclimas. Así como tenemos un millón de recursos, tenemos un millón de ladrones. Porque si se hubiera postulado a Alibaba, por lo menos sabemos que son 40. Acá no sabemos cuántos son. Entonces, destruyeron... Nosotros somos pobres en un país rico. El argentino hoy se dio cuenta que eso pasa. Hoy, chicos, ustedes lo saben mejor que nadie. Acá estamos en un primer piso, pero vamos ahí abajo. Levantamos, plantamos cualquier cosa y crece. Acá en Argentina, nos estamos cagando de hambre en un país rico por un mal manejo de la política. No por los argentinos. Acá se perdió la cultura, el trabajo. Hoy, yo siempre digo... Un día le pregunté a un amigo de mi hijo que sus padres cobran un plan social. Y voy a descartar todo esto que dicen que mi ley va a llegar y va a sacar el plan social. Es mentira. Mi ley no va a sacar el plan social. Sí, ya lo dijo yo. Yo le dije a este chico, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te pago a vos un plan social, pero quiero que estés 30 días sentado, sin dormir, mirando al mar. Los 30 días. Le digo, ¿lo podés hacer? Me dicen, no, ¿cómo carajo hacés para estar 30 días sin laburar, hermano? Claro. Pónganse a laburar, decimos. Es que hay que trabajar, es la única forma de salir adelante. Me tengo que ir. Cuando dijiste lo de tus hijos, se te llenaron los ojos. ¿Y qué te parece? Creo que hay un montón de argentinos que... Debe ser horrible ver que tu hijo suba la escalera para irse a la mierda. Que no sabés si lo vas a volver a ver. Porque tampoco sabés si vas a poder pagar el pasaje para ir a verlo. Pero mirá si tu hijo te ve intendente de la matanza. Mirá, te cuento algo, mi hijo. Al di, pie, subestimado, ninguneado, que no terminó la primaria, intendente de la matanza. Te voy a decir algo. Mirá qué ejemplo le estás dando a tu hijo. Mi hijo fue la primera vez que fue a votar y tuvo que votar al padre. Lindo. Así que yo le digo a los matanceros, lo único que voy a hacer es que cada uno tenga su trabajo. Que tenga un sistema de salud realmente, porque hay un hospital. Te pongo un ejemplo, el Paro y 100, que está en la matanza. Hay gente que está 7 horas haciendo cola con una carpa y le dan 10 turnos. Entonces creo que te hay que cambiar. Y lo primero, primordial, es el trabajo y la seguridad. Cuando esas dos cosas estén bien, todo va a cambiar. No te pelees con Babi. No, no. Chau, Dipi. Un abrazo. Gracias por venir. De nada.